Bueno, acá estábamos dando inicio al segundo día de las Jornadas de los Realizadores, hoy con la enorme felicidad de tener con nosotros a Mónica Mayer, que voy a leer un poquito su biografía. Mónica Mayer, México 1954, es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Recientemente publicó el libro Intimidades o no? Arte, vida y feminismo, con textos que abarcan cuatro décadas de sus escritos y que tengo la suerte de que me haya llegado en formato virtual y que voy estudiando de a poquito porque hay muchísima información en ese hermoso archivo. Así que bueno Mónica, un gusto tenerte acá y estamos así con todas las antenas preparadas para escucharte. Perfecto, pues es un placer y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para ir hablando desde la imagen. Esperemos que... A ver, vamos a ver. Me va a dar la pantalla completa. Entonces tengo que ponerle selección de ventana o pantalla, pero me dice... Una ventana. Pantalla completa, no me pone una pantalla, una... ¿Te da la opción de una ventana Mónica? Creo que dice toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. Y sería una ventana. Me dice esta sesión de Meet o pantalla completa. Vamos a poner pantalla completa. Pantalla completa entonces. Y bajo esto y subo esto. ¿Ahí se ve? Aún no. A veces tarda un poquito en cargar. Ahí me van avisando. ¿Todavía no? No. No, no, no. No lo cargo. A ver. Déjame probar de nuevo. Qué cosas, ¿verdad? Esta es la tecnología. Nada más le cambian a uno el programa. Ahí le estoy viendo pantalla completa. Sí, y a veces las actualizaciones, si no se cargan. Sí. Ya debería aparecer la pantalla completa. ¿Aparece? No. Qué raro. ¿Tiene el archivo abierto antes? Sí, lo tengo abierto. Capaz que abierto y maximizado. O sea, que no esté como... Abierto y maximizado. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué aparece? ¿Lo de realizadores? No, intimidades o no, presentación. Ahora sí, estamos. Ahora sí. Ahora sí. Dice jornada de realizadores, ¿no? Jornada de los realizadores. Ahí se ve tu presentación, Monika. Perfecto. Éxito total. Buenísimo. Complicaciones de la tecnología. Yo que empecé cuando no había ni computadoras y cada vez me las cambian, me cambian todo. Es muy divertido. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí. Y voy a hablar básicamente de tres piezas mías a lo largo de los años. Y un poco de lo que es para mí el arte y en específico de lo que es el arte feminista. Que de entrada yo consideraría que el arte feminista es todo lo que cada una de las personas que hace, que dice que hace feminista, dice lo que es y eso es. No, para mí no me interesa delimitar y definir, sino ver todo lo que se está haciendo y experimentando. Y en ese sentido, a mí lo que me interesa buscar desde el arte feminista es un trabajo que desde la temática, desde los objetivos, que tenga objetivos artísticos y políticos, en fin, esta lista que está aquí. Un trabajo que cuestione la producción, la distribución y el consumo del arte. Que no nada más sea hacemos un producto y a ver como un proyecto o un trabajo artístico, sino también a quién le llega, cómo le llega y cómo participa esa persona en la obra misma. Me interesa mucho plantear piezas en las que hay gran participación. Les puse este cartelito aquí de arte feminista porque es la primera charla que di en 1976, cuando acababa yo de irme a Estados Unidos a un taller de dos semanas de arte feminista en el Women's Building. Y regresé pues con todo ese ánimo y todo ese entusiasmo, dispuesta a dar ya yo misma, dar una conferencia. Esa sensación de que cuando te cae el 20 del feminismo, ya quieres compartirlo con otras personas porque empiezas a ver el mundo de otra manera. En ese momento yo de entrada era muy tímida, no me gustaba hablar en público. Estaba en la carrera, estaba estudiando arte y tenía yo dos maestros, Juana Gutiérrez de Historia del Arte y Armando Torres Michuba también de Historia del Arte, que me dijeron, ahora le da una conferencia, nosotros te apoyamos. Y hicimos una conferencia en el auditorio de la escuela, pusieron velitas, nos sentamos encima del escritorio, hicieron todo lo posible para que yo no me sintiera nerviosa. Pudiera yo hablar y ellos acompañaron lo que yo estaba diciendo con datos de Historia del Arte. Pero para mí fue fundamental porque ese acompañamiento, ese ayudarme a crecer hacia donde yo quería crecer, fue una guía fundamental que como dice en mi semblanza, para mí están mezcladas el arte, el activismo y la pedagogía. Y me parece que las tres son fundamentales, son partes fundamentales de la forma que hago y que pienso el trabajo artístico. Les voy a hablar del tendedero para empezar, que es una pieza que empecé a hacer en 1978, recién salida de la Escuela de Arte, que organizamos una exposición que se llamó Salón 77-78 en el Museo de Arte Moderno. Y fue una exposición fundamental porque el tema era la ciudad, y yo ya empezaba a participar como activista en el movimiento feminista porque después de este taller de dos años que me fui a Los Ángeles, regresé dos años a México para ahorrar durante dos años para irme al curso largo que tenían de dos años, al cual me fui después. Pero en estos dos años que estuve en México, me metí al movimiento feminista porque, como estaba yo diciendo que hacía arte feminista, sino participaba en el movimiento feminista, ¿no? Entonces, nos decidimos que el tema de la exposición era la ciudad, y yo pues lo que planteé lo primero fue, pues, ¿qué es lo que más detesto de la ciudad como mujer? ¿Cómo vivo yo en la ciudad? Y yo vivía en la ciudad como se sigue viviendo, por lo menos en la Ciudad de México, y con mucha más violencia en muchos sentidos, pero era salir y que hubiera constantemente acoso, en el transporte público ni se diga. Entonces, en esa época ni el feminismo en México estaba hablando de acoso porque éramos muy poquitas. Entonces, a duras penas hablábamos de aborto libre y gratuito y de violación. Éramos como 30 en la primera manifestación que yo fui, 30 mujeres, ¿no? Entonces, del acoso no nos daba tiempo de hablar porque no era lo urgente, era importante, pero no era lo urgente. Entonces, yo me salí a la calle con estos papelitos rosas, en un teledero rosa, que quizás si lo hubiera hecho yo hoy en día sería verde y sería morado, pero en ese momento estábamos también como revaluando lo que era ser mujer, revaluando los saberes más tradicionales de la mujer. Entonces, me salí a preguntar como mujer, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y me pregunté, me contestaban el tráfico, la contaminación, cualquier cosa de estas, ¿no? Y yo les decía, ¿y no te molesta que te agarren la nalga en el transporte público? ¿No te molesta que te acosen? Y entonces me decían, sí, y les decía yo, escribe eso, ¿no? Esto no es una encuesta, el tendedero no es una encuesta, es un espacio para hablar de nuestras experiencias. Y en ese momento ni siquiera entendíamos que esas eran experiencias compartidas. Entonces, ya las mujeres me ponían lo que habían experimentado, el acoso que habían experimentado, y lo colgamos. Entonces, naturalmente a la hora de ver todas estas respuestas, muchas otras mujeres en el museo quisieron participar, en esa época no había arte participativo, así es que ni siquiera se me ocurrió adentro del museo, y llegaban y en cualquier papelito, en cualquier espacio del papelito, ponían cuál había sido su experiencia. Entonces me di cuenta que había una necesidad de hablar, y había una necesidad de leer, de ver qué estaban sintiendo y pensando otras mujeres, y que no estábamos solas en esto, ¿no? En esa época lo hice nada más, una vez más en Los Ángeles, ya cuando me logré ir, en un proyecto de Suzanne Lacy, que le solicitaron desarrollar un proyecto que disminuyera la violencia hacia las mujeres en la comunidad de Ocean Park. Entonces el contexto ahí fue completamente diferente, del Museo de Arte Moderno nos fuimos a la calle, que es en donde generalmente está el proyecto. Y el objetivo fue, por ejemplo, salir afuera de donde estaban las casas, e invitar a las mujeres a que salieran de su casa y contestaran, lo cual, de entrada, permitía que se conocieran las vecinas, que es un paso fundamental para ayudarnos, protegernos y cuidarnos, ¿no? Lo que fue muy interesante para mí es que, pues, el acoso allá y la violencia también era una cuestión constante, y las mujeres estaban más que dispuestas a compartir sus experiencias y a leer lo que decían otras. La pieza se quedó guardadita hasta 2007, cuando hubo esta exposición muy grande en Los Ángeles, y me pidieron presentar esta pieza. Y yo dije, bueno, pues, documentación, porque la pieza ya no existe. La pieza, creí yo que había guardado los papelitos, pero ni modo de estar guardando esta estructura y cambios de casa y no tenía yo dónde estar, en fin, ¿no? Guarden sus trabajos, por favor, no los piden, porque luego, 40 años después, resulta que era una pieza importante y una ya la tiró a la basura porque no había dónde guardarla, ¿no? Afortunadamente, guardé documentación yo, porque ni siquiera el museo había guardado documentación, y esto es lo que se presentó. Pero en 2009 me lo pidieron para otra exposición en México, una exposición que tenía que ver con el centenario de nuestra independencia, el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución. Y en la Universidad Iberoamericana plantearon una exposición cuestionando quiénes hacían las revoluciones y qué revoluciones y qué independencias, ¿no? Me pidieron hacerla de nuevo y yo, la verdad, es que no entendía cómo activar o reactivar una pieza, porque eso para mí ha sido muy nuevo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ahí que las curadoras de Historia del Arte, estudiantes de Historia del Arte, pues me ayuden a conseguir las respuestas y yo dije, bueno, ¿de qué querrán hablar las y los estudiantes? Y les dije que las preguntas eran las ventajas de ser hombre y las ventajas de ser mujer. Y eran muy chistosas porque, pues, los hombres ponían cosas como no parir, puedo hacer pipi parado, y las mujeres ponían cosas como me dejan entrar al antro los jueves de manera gratuita, pero yo sentía que no había funcionado esa pieza, porque para mí una pieza es 90% su contexto y 10% lo que los artistas proponemos, lo que proponemos desde el arte, ¿no? Entonces esa pieza no había tenido un arraigo en ese momento, pero me hizo pensar lo suficiente como para que la siguiente vez que se presentó, que fue en Colombia, les dije, ¿saben qué? Hago el tendedero, pero lo que necesito es ir a dar un taller en el que participan artistas y activistas, y que ellas y ellos y ellas sean quienes decidan la pregunta y el lugar en donde se va a presentar. Y los lugares a donde vamos a salir a solicitar respuestas. Como pueden ver en la foto del medio del lado derecho, ni siquiera necesitamos un poste para el tendedero. Con un hilo, unos papelitos y unas pinzas es más que suficiente para salir a hacer a la calle. Este tendedero para mí fue muy importante porque una de las preguntas que plantearon es, ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? Y yo es algo en lo que no había pensado en muchos años, pero me acordé de que a los ocho años, caminando en la calle, saliendo de la tlapalería con mi mamá, ella se adelantó un poco y yo seguramente me quedé atrás porque iba distraída leyendo un cómico o algo, y un tipo me manoseó. Y a mí me dio vergüenza y me dio miedo, y no me atreví a decirle a mi mamá, porque tenía yo miedo que este tipo le fuera a hacer algo, y de repente empecé a ver estas respuestas. En el tendedero, donde otras mujeres decían a los seis años, y nunca lo he hablado porque me daba mucha vergüenza, y digo yo, ¿vergüenza de qué? ¿Vergüenza al imbécil que se atrevió a tocar a una niña? ¿Vergüenza a una sociedad que permite que estas cosas sucedan y que nos enseñe a no defendernos, no? Pero me impactó mucho porque también había de otras niñas que habían tenido miedo de hacer algo, entonces fue muy impactante para mí porque, pues no había yo pensado en eso, 40 años de feminista, y yo pensaba que yo era la excepción, que un tipo se había atrevido a manosear en la calle, y no algo que sucede constantemente, y que es parte de nuestra experiencia cotidiana. Algo muy interesante fue que en esa misma ocasión, unos meses después, una maestra de secundaria, Sinaida Quiñones, tomó el tendedero para usarlo como una dinámica en su clase, lo cual a mí me pareció maravilloso. Me mandó fotos, y me pareció sensacional que se pudiera usar también de esta manera para compartir lo que sentimos y lo que pensamos, tanto hombres como mujeres, dentro de esta situación. Después, en 2016, el tendedero se fue al Museo Universitario de Arte Contemporáneo porque tuve yo una exposición retrospectiva, retrocolectiva, como le ponía María Laura Rosa, que la nombró retrocolectiva, porque gran parte de mi trabajo es colectivo, entonces, ¿cómo puedes hacer una exposición retrospectiva si eres un artista que ha trabajado casi siempre de manera colectiva o en colaboración? Aquí, pues, el reto fue hacer un proyecto de larga duración porque la exposición duró seis meses, es lo que solicitamos, que durara seis meses, para poder reactivar la pieza muchas veces, y para poder pensar en la exposición no como en un fin, sino como un medio. No queríamos la exposición para mostrar el trabajo que yo he hecho a lo largo de los años, sino para usar esas piezas, utilizar los reflectores del museo, y echar a andar otros procesos sociales. Entonces, tenía este objetivo. Tenía también, pues, el objetivo de plantear preguntas que tuvieran que ver con la universidad, que hablaran del acoso en nuestra universidad, porque yo recordaba pasar por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es, el museo es parte de esa universidad, es nuestra principal universidad, y afuera del baño había un letrerito que decía no entre sola porque aquí violan. Entonces, esa violencia ha estado siempre y se había hecho muy poco, si no es que nada al respecto. Entonces, evidentemente, la primer pregunta fue ¿se han acosado en la escuela o universidad? De repente pensé yo, si me dicen que no la ponga, cancelo la exposición, porque es importante que se hable de estas cosas en la comunidad, ¿no? También estaba la de ¿cuándo fue la primera vez que te han acosado? Y una que me sorprendía a mí siempre, que era ¿cuándo fue el acoso más reciente que recibiste? Y muchas de las respuestas eran en el metrobús viniendo para acá, en el camión viniendo para acá. Entonces, daba a entender la frecuencia de esta situación para las mujeres. A veces era hasta, pues, entrando a la sala porque el custodio, ¿quién sabe qué me dijo, no? Entonces, pasaba constantemente. A ver, ¿dónde está esto? ¿No se quiere mover? Ahí está. Otra cosa que hicimos fue un, que hice fue un archivo, porque me preguntaban, bueno, hiciste esta pieza hace 40 años, ¿en qué ha cambiado la situación? Y si ha cambiado, si ya había cambiado para el 2016, hoy ha cambiado de manera radical. Entonces empecé a hacer un pequeño archivo en el que hablaba yo de otras colectivas que estaban trabajando sobre el acoso, porque cuando yo empecé, nadie estaba trabajando sobre el tema, porque no había tampoco muchas otras artistas que estuviéramos metidas en cuestiones de arte feminista. Entonces, metí información de la red 12 Rueda Proposiciones que tiene esta campaña que puso en la calle, en espectaculares, en distintos lugares, planteando el apoyo entre mujeres. Ante el acoso, cuentas conmigo. Una pieza de Lorena Wolfer, en la cual lo puso en espectaculares, también hablando sobre el acoso en la calle y la manera de defendernos. Estaban las hijas de violencia, que es un colectivo muy divertido, porque hacían un performance en el que se salían a la calle y cuando las acosaban, les disparaban con confeti a las personas y les cantaban un rap, hablando del sexismo y lo que implicaba. Yo que soy media mamá, especialmente con las artistas más jóvenes, y me preocupa especialmente cuando hacen piezas en la calle, les decía, pero no les dan miedo que las vayan a agredir, tienen un plan B para salir corriendo, y decían que ellas dos vienen de teatro, que era muy interesante porque le cambiaban el guión a los acosadores, y estaban esperando que ellas se atemorizaran, y no sabían qué hacer, porque ellas salían con un rap y salían con el confeti, de esta respuesta un tanto festiva, y que nunca habían recibido violencias. También, evidentemente, hay muchísimo trabajo en las calles que se presenta en las manifestaciones, una cantidad de colectivas como Mujeres Grabando Resistencia, Producciones y Milagros, que hacen gráfica, que generalmente vemos en las manifestaciones y que habla de estos temas. Y también incluí activistas que usan herramientas del arte sin ser artistas, como la red No Están Solas dentro de la UNAM, que han hecho, por ejemplo, estos carteles de hashtag UNAM, libre de violencia sexual, bienvenidos, aquí violan, es el escudo de la universidad, y hacen tanto cuestiones de graffiti, pintas y performances, que usan. Yo creo que si vamos a hablar de arte feminista, no nada más hay que pensar lo que hacemos las artistas, sino lo que hacen las activistas, y cómo va cambiando nuestra cultura visual, y cómo va cambiando el feminismo también. Fue interesante porque se recibieron casi 9000 respuestas, y Mónica Benítez, que es investigadora, las digitalizó todas, y empezó a sacar información de cualitativa en cuanto al tipo de respuestas, no tanto quién lo hizo, porque siempre es anónimo, sino qué sentimientos había en torno, qué palabras eran las más comunes, y luego ha hecho una comparación, comparó, por ejemplo, las palabras que más salieron y más utilizaron quienes respondieron al tendedero, y en México la palabra que más salía era miedo, en Washington la palabra que más salía era dicha, como una manera de recuperar la alegría, la dicha, joy, que decían ellas, y en Argentina, que también hicimos el tendedero, la palabra que más salió fue vergüenza. Lo hice también, me lo pidieron de Amnistía Internacional, y ahí combinamos algunos papelitos amarillos, porque es el color de Amnistía Internacional y rosas. Como les digo, mi tendedero generalmente sigue utilizando el color rosa, porque viene de hace varias décadas, y es una referencia histórica a aquel primer tendedero, aunque hoy, les digo, lo haría yo de otros colores probablemente, pero me sigue pareciendo importante mantener esta referencia histórica de la pieza. Uno de los que más me llamó la atención fue este que fue en la Facultad de Psicología, aquí en la UNAM, y me invitaron a dar una plática para hacer un tendedero, ahí vamos a definir la pregunta, y antes de empezar, pues les digo, espérenme tantito, voy al baño, y ahorita regreso, y me encontré que en los baños de la Facultad de Mujeres, solo los de Mujeres, están estos botones de auxilio, porque muy frecuentemente se encuentra algún hombre que se mete a violentar, a tomarles fotografías por abajo o por arriba, y a mí me parece terrible que la respuesta de la universidad se quede en los botones de auxilio, porque eso es como decirnos, pues es inevitable, además casi nunca funcionaba, ¿no? Entonces a mí me hace pensar mucho en cuál es la responsabilidad de las universidades, porque si queremos que cambie la situación de violencia hacia las mujeres, si queremos que cambien las distintas discriminaciones que vivimos, que son tantas y tan variadas, pero por mencionar, bueno, las de clase, las de raza, las de por discapacidades, etcétera, etcétera, bueno, lo único que nos funciona realmente es la educación, porque esto son cuestiones paliativas, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el transporte público, el metro y el metrobús, están divididos hombres y mujeres, y por un lado yo entiendo que es más cómodo ir en un vagón solo de mujeres, pero por otro lado el mensaje que nos están mandando a las mujeres es que no nos podemos defender, a los hombres es que son unas bestias peludas que no se pueden controlar, y a la sociedad que podemos seguir impasibles cuando estamos viendo que agreden a alguien más. Yo creo que el momento en el que 70% de las personas que van en un transporte público vean que están acosando o discriminando a una persona y digan algo, ese comportamiento se va a acabar. Pero, ¿quién tiene las herramientas para hacer eso? Son las universidades, son las escuelas de arte, es a este nivel, aunque esa educación tiene que empezar desde mucho antes. Entonces, no estoy de acuerdo con que nos quedemos nada más con el botón de auxilio, y evidentemente, bueno, la pregunta ahí fue ¿qué sientes cuando entras al baño y lo que ves es un botón de auxilio? Pues a mí me dan ganas de salirme corriendo y no regresar a ese lugar. El tendedero ha ido cambiando y desde el 2016 cuando me invitaban de una institución cultural de una escuela de arte decía yo, bueno, vamos, hacemos el tendedero pero que no sea nada más mi tendedero, vamos a hacer una exposición en la cual se muestra el trabajo de las artistas en ese contexto y ellas también hagan piezas que tengan que ver sobre la violencia en su contexto. Entonces, en Culiacán, que es al norte del país, la zona más ruda dentro del narco en México o una de las más rudas tradicionalmente, es donde está el cártel de Sinaloa precisamente, Culiacán es la capital de Sinaloa pues me fui para allá y por ejemplo esta artista Cutsi Salgado mi tendedero estaba enfrente exactamente del de ella este es su tendedero su respuesta a mi pieza de acuerdo a su contexto ella para empezar se salió a caminar a la calle desnuda con una hielera de estas tiendas Oxxo que son donde venden refrescos y papitas y todo esto y la cosa es que en Culiacán cuando aparecen las cabezas de las personas asesinadas aparecen en hieleras de Oxxo y cuando aparecen los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio aparecen tiradas en el río y todas embarradas de lodo entonces ella hace esta pieza en la que se sale a caminar con una hielera causa un escándalo público porque una mujer viva desnuda caminando en el espacio público es inaceptable por las autoridades pero que aparezcan cuerpos de mujeres en el río eso parece no ser tan eso parece que ya nos acostumbramos entonces hizo esa pieza causó un escándalo se hizo viral en las redes hashtag Lady Vichy porque en esa parte del país Vichy quiere decir desnuda y hizo un performance en el cual estando desnuda cubierta de lodo con este lodo del río en donde aparecen los cuerpos de las mujeres nos pidió al público que nos acercáramos a limpiarla y colgar este lodo en el tendedero bueno he de decirles que a mí esa pieza evidentemente me gusta más que todos mis tendederos juntos porque agarró perfectamente su contexto porque era un nivel de emotividad impresionante entonces me entusiasma mucho poder trabajar y que no nada más se quede en mi tendedero y que me ayuden a hacerlo sino que se hagan piezas y hagamos piezas de manera colectiva también en una en una preparatoria que es el nivel pre-universitario me invitaron las estudiantes a hacerlo y entonces ahí el reto como lo es en las escuelas de arte o en las facultades etcétera es que es un lugar público pero no es tan pero no es tan público porque por ejemplo si ven la respuesta de aquí abajo perdí la virginidad por mi tío no me pude mover en dos días me daba tanto asco que no comí en tres bueno si tú respondes eso y vas y lo cuelgas se pierde el anonimato todo mundo va a saber qué es lo que pusiste entonces queríamos guardar el anonimato y queríamos también previendo que hubiera denuncias hacia los maestros y que la institución se no quisiera perder su prestigio y de quitar a todo el proyecto las estudiantes llegaron a un acuerdo que todas las respuestas iban a poner primero en una caja alguna de ellas iba a colgarla después para que no se supiera de quién era y que si había denuncias contra maestros o contra estudiantes las autoridades las iban a recibir e iban a hacer algo al respecto entonces bueno pues fue muy interesante porque se trabajó exactamente para lo que ese contexto decía estuve en Buenos Aires en 2018 y fue una experiencia muy interesante porque empezamos haciendo un trabajo colectivo para definir las preguntas para definir los espacios y estuve trabajando con una organización en la boca que se llama El Trapito que fue esencial para poder hacer el trabajo porque pues a ellas y a ellos los conocían entonces las personas tenían la confianza de acercarse a ver y de acercarse a participar en el tendedero después lo llevamos afuera de Proa lo llevamos afuera del Malva estuvo en las calles en distintos lugares y ha seguido circulando ahí está esta estructura está está en Argentina y ha recorrido distintos espacios uno de los lugares fue la Normal 5 porque en ese taller que di yo había tres maestras de la Normal 5 y lo llevaron allá y fue muy interesante porque igual decidieron que en ese contexto no querían que fueran respuestas de adentro de la Normal sino que las estudiantes y los estudiantes salieran a su comunidad a la comunidad cercana a la Normal y ahí preguntaran le preguntaran y consiguieran respuestas pero lo que fue más interesante para mí fue que unos meses después un par de estas estudiantes me escribieron y me dijeron que en una Normal cercana había habido el caso de un de un chico trans que se había suicidado por cuestiones de bullying y que ellas querían ir y hacer un tendedero allá en apoyo y en denuncia de esta situación que había pasado entonces bueno pues que más que feliz podría yo estar que la usaran muchas veces cuando me pide alguien usar el tendedero con gusto las asesoro en términos de cómo plantear la pregunta o las distintas estrategias que hemos ido viendo a lo largo del tiempo pero me encanta cuando no nada más rebotó del tendedero que yo hice al de las maestras sino que rebotó también de las alumnas lo tomaron como una herramienta que ellas podían usar en distintas situaciones este fue en 2019 en Japón en Aichi y se construyó un poco como laberinto porque planteábamos que la gente en Japón en general es muy muy privada y que les iba a dar pena contestar esto y poner su papelito ellas mismas ¿no? y fue muy interesante en Nagoya porque Nagoya al igual que en la Ciudad de México a ciertas horas los vagones son separados de hombres y mujeres y era muy interesante porque yo les preguntaba bueno ¿y por qué separan hombres y mujeres? a mí me queda muy claro por qué los separan en la Ciudad de México porque es inaguantable la violencia ¿no? pero me decían no es que hay algunas personas enfermas que de repente agreden a las mujeres en la cual personas enfermas son hijos sanos del patriarcado que están acostumbrados a educados a sentir que las mujeres las pueden tocar y pueden hacer lo que quieran con ellas ¿no? porque una u otra persona que puede estar enferma que no pueda tener control de sus impulsos son la minoría absoluta la mayoría de los casos de agresión sexual en el transporte público son porque así estamos educados me recuerdo un joven que cuando vio el tendedero en el MOAC en la universidad que hice en 2016 estaba muy angustiado leyendo las respuestas y se acercó a mí y me dijo es que a mí me enseñaron que la manera en que yo podía ligarme conquistar a una mujer era diciéndole piropos y acercándome a ella y le dije pues te mintieron te mintieron porque como están las cosas de violencia por lo menos en México que hay 13 feminicidios diarios lo menos que le da es gusto a una mujer que se le acerque a alguien que no conoce y empiece a decirle cosas hay un nivel de violencia que no lo no lo permite entonces es esta cuestión de educarnos y reeducarnos todas las personas luego sucedió que en Aichi censuraron una parte de la exposición que mostraba obra que había sido censurada previamente y una de las piezas que censuraban era una escultura en la que está una mujer sentada en una silla y junto a ella hay una silla vacía y esta es una escultura de dos artistas coreanas un coreano y una coreana que hablan de que durante la segunda guerra mundial el ejército de Japón usó a mujeres coreanas principalmente pero también japonesas como mujeres de confort confort women entonces pues básicamente eran prostitutas para los soldados eran mujeres que estaban forzadas a darle servicios sexuales a los soldados y Japón no ha querido ofrecer una disculpa pública entonces cuando se presenta esto la derecha se vuelve loca y censuran esa exposición la cierran con amenazas con amenazas de que iban a incendiar los museos como en amenazas de hablándole a la gente que atendía en el museo y no colgando el teléfono durante ocho horas y la gente del museo no podía colgar porque por ley no pueden colgar si son funcionarios públicos o tienen un trabajo público con amenazas de quemar las escuelas cercanas en fin una cosa terrible pues cerraron esa parte de la exposición entonces pues los artistas latinoamericanos especialmente decidimos que no podíamos aceptar que nuestra obra se estuviera presentando en un contexto en el que había ese tipo de censura estaban Tania Bruguera Regina José Galindo Javier Telles varios otros y decidimos cerrar la obra varios de ellos tenían video pues video apagas el video ya el tendedero lo que decidí es bajar las respuestas poner papelitos rotos en el suelo sin contestar y poner un letrero explicando que había pasado lo interesante fue que un grupo de artistas japoneses también en la bienal me pidieron usar el formato tendedero para hablar de la libertad de expresión entonces en esa puerta que ven cerrada estaba la parte de la exposición censurada y ellos invitaron al público a reflexionar sobre la censura entonces fue fue mutando también mutó el tendedero de allá porque varias de las de las participantes en el taller que fui a dar participan en estas manifestaciones que se llaman flower demonstrations manifestaciones de la flor que están tratando de cambiar las leyes en Japón porque en Japón para que un hombre para que proceda el un juicio en contra de un hombre la mujer tiene que probar que hizo todo lo humanamente posible por defenderse así sea una niña de seis años que la violó su papá o su padrastro o su tío entonces ellas están tratando de cambiar estas leyes y hacen estas manifestaciones cuando son los juicios en que se llaman flower demonstrations y las participantes en mi taller han incluido el tendedero en en estas manifestaciones como otra herramienta más entonces es este rebotar de la pieza ya por donde por donde quiere una de las que más me ha conmovido es esta que es conoces a una mujer que haya sido desaparecida o asesinada que fue en Morelos que está es un estado muy cerca de la ciudad de México y se hizo en una de las universidades y varias contestaron que sí de varias universidades que han sido asesinadas universitarias compañeras de ellas que han desaparecido o han sido asesinadas entonces bueno pues qué les puedo decir se me salen las lágrimas cada vez que veo esto en Estados Unidos me pidieron hacerlo y fue interesante porque yo fui de un taller y de ahí se siguieron ellas y fueron a todos los condados de su estado pidiendo respuestas para después ir a colocarlas en el palacio legislativo y exigir que cambiaran las leyes de consentimiento entonces en cada contexto retoman el tendedero como pueden también el tendedero se ha retomado de manera espontánea a veces me entero y asesoro cuando puedo y a veces es algo que se ha difundido y está en muchísimas universidades y preparatorias distintos niveles que se ha tomado como una herramienta a lo largo de los últimos meses yo creo que esto es una mezcla entre el me too y mi tendedero pero el me too pues si estás en una universidad quizá no es tan útil porque lo que quieres es que no sé conozca la denuncia de esa universidad que se sepa en ese contexto entonces digo yo que es como un me too analógico que se ponen denuncias estos son de denuncia los que yo hago generalmente son en anónimo y prefiero que no se denuncie directamente porque creo que tenemos que hacer todo lo posible porque estas denuncias sean formales porque no va a cambiar la situación hasta que las denuncias sean formales lo cual implica muchas veces hacer una labor muy ardua para que haya protocolos en las universidades y en las escuelas de arte y que sean protocolos que funcionen y que haya recursos en las universidades en las escuelas de arte para que se pueda para que atiendan los casos que hay de violencia y para que acompañen a las a las estudiantes o a los hombres que han sufrido acoso en sus procedimientos pero entiendo porque hay tendederos de denuncia entiendo como les digo creo que viene del ni tú creo que viene del scratch argentino creo que tiene que ver mucho con cuando no te está respondiendo el estado tienes que denunciar de otra manera más directa y tiene que ver con el feminismo radical que plantea una acción directa de otro de otro tipo entonces esto se ha popularizado muchísimo ha sido una herramienta que se ha usado mucho en distintas universidades muchas veces hacemos un tendedero de los míos y a las dos semanas las jóvenes están haciendo sus propios tendederos esta es una pieza de un artista joven que me encanta porque bueno pues por un lado se pone el tendedero pero lo que me gusta es lo que dice porque que dice aquí no existía todavía el movimiento Me Too entonces escribir en el tendedero lo hice casi llorando porque no había tenido tal sensación de sentirme tan acompañada en algo que me pinche hartaba a diario ese sentirnos acompañadas creo yo que funciona de esta pieza tanto para escribir como para leer lo que lo que tenemos y por lo que al sentirse acompañadas las jóvenes muchas veces al hacer uno de mis tendederos se sienten con la fuerza hablan con otras para poder hacer tendederos de denuncia entonces bueno pues es algo que yo he ido viendo de manera que me llama la atención otra pieza de las que he hecho que son que más me gustan el tema de la maternidad es algo que he trabajado a lo largo de muchos años desde el principio de mi carrera a manera de dibujos de performances etcétera y en 2012 empecé a hacer piezas que tenían que ver con el archivo entonces uno de los archivos que visité fue el archivo de Ana Victoria Jiménez que es una feminista que documentó especialmente los años 70 cualquier libro de historia del feminismo en México seguramente tiene fotos de ella y al meterme a su archivo bueno pues ahí estaba yo si ven yo estoy enfrente y atrás hay una señora que se parece mucho a mí que es mi mamá que me acompañó a la manifestación a la primera manifestación que fui por el aborto libre y gratuito éramos todas las feministas y mi mamá me acompañó porque era un tiempo en el que había mucha represión entonces le daba miedo que fuera yo sola a una manifestación y ella ya se metió a otro grupo había dos grupos feministas ella se acabó metiendo al otro grupo no en el que estaba yo entonces al empezar a ver estas imágenes de nuevo en la Ciudad de México el aborto es libre y gratuito desde hace creo que 12 o 14 años no así en el resto de la República hay estados en los que hasta hace muy poco en las mujeres que tenían incluso un aborto espontáneo las metían a la cárcel la semana pasada acaba de haber una resolución ya de la Suprema Corte que no es posible penalizar a una mujer no está libre pero no es penalizado en ninguna parte del país ya puede ser penalizado el aborto ahorita están luchando con la cuestión de objeción de conciencia para que no de repente en un hospital todos los médicos y médicas digan pues aquí todos tenemos objeción de conciencia y no puede haber abortos porque el chiste es que las mujeres tengan el derecho al aborto en las mejores condiciones posibles pero en ese momento pues apenas estábamos hablando de ese tema en México al hablar de todas estas diferencias y todas estas distintas situaciones planteé hacer un proyecto que se acabó llamando no a las maternidades secuestradas que es un término que acuñó Yanis Alva es una artista también por la diferencia de temáticas que hablábamos empecé a un convoqué a un grupo de artivistas y artistas y empezamos a hablar a pequeña de manera de pequeño grupo de concienciación de qué era lo que era la maternidad para nosotras en cada etapa entonces las jóvenes muchas hablaban de que no querían tener hijos o no en ese momento y había una presión enorme de sus familias todavía a la fecha de que se casaran de que tuvieran hijos había quienes hablaban de que tenían hijos y no había guarderías accesibles y no había cómo cómo tener apoyo como la presión que eso era sobre sus carreras como artistas teniendo que tener una doble y triple jornada había un grupo una compañera que hablaba de aborto y cómo seguía siendo un tema tabú y un grupo de mujeres que decían que habían decidido no tener hijos pero de todas maneras les había tocado cuidar a los hermanitos cuidar a los abuelitos y encargarse de todo ese trabajo de cuidado que en tiempos de pandemia además hemos visto cómo se nos duplica triplica y cuatuplica y ese colectivo que es el de abajo a la derecha se llamó los escombros de la maternidad porque aún como había decidiendo no tener hijos el rol de la maternidad les afectaba entonces cada una de los de mi grupo se dividieron e hicieron otras reuniones con otras mujeres y a partir de estos primeros grupos sacamos un hashtag que se llamó una maternidad secuestrada es en la cual cerca de 700 personas contestaron hablando de muy distintas posibilidades de lo que puede ser una maternidad secuestrada a partir de eso hicimos un performance manifestación en el cual pascaminamos sobre una jergarela que era como una pasarela tenemos que pensar también en cómo transformar la idea de manifestación porque cuando son miles y miles puedes abarcar el espacio público de otra manera aunque generalmente siguen esta cuestión muy militar de vanguardia y retaguardia que a mí no me gusta mucho entonces aquí lo que se planteó fue hacer esta jergarela que es como una pasarela es este trapo que usamos acá para limpiar el piso e íbamos pasando teníamos todas podíamos tener distintas consignas de todas las que nos habían mandado y podíamos pasar varias veces por esta por esta jergarela estaba por ejemplo Edith que habló de los desaparecidos ella pertenece a desaparecidos México porque aquí también hemos tenido muchos desaparecidos y ahorita en las últimas décadas la cuenta es de 90 mil aparte de todas las que han fallecido entonces es un problema constante se hablaba de violencia obstétrica ella Edith se me olvidó decir intervino su delantal que todas traíamos un delantal que decía no a las maternidades secuestradas por eso se llama maternidades secuestradas por eso se llama maternidades secuestradas por la cantidad de personas asesinadas y desaparecidas que ha habido en los últimos años y es terrible porque hoy en día hay varias colectivas de mamás y papás que son las que van a escarbar y a buscar los restos de sus hijos en las distintas cientos de cosas clandestinas que se han encontrado a lo largo del país también se hizo performance encima de la jergarela y al final pues todas nos quitamos nuestras panzas con globo y dijimos no a las maternidades secuestradas el maternidades secuestradas también se hizo en Argentina el año en 2019 yo nada más estuve como como asesora y allá decidieron que se iba a llamar maternidades en tensión porque maternidades secuestradas pues obviamente podía tener otras referencias en ese contexto y de la misma manera pues salieron a a distintos lugares a obtener respuestas y nos tocó la marcha del 25 de noviembre de 2019 en en Buenos Aires y participamos como contingente en esa marcha con nuestras con nuestras pancartas ahorita estoy haciendo empezando una que se llama una maternidad en pandemia es como para hablar y este si es global porque como nos ha afectado la maternidad a quienes somos madres y a quienes no porque todas hemos tenido que encargarnos de los cuidados y como hemos visto que afecta a las madres esto lo pueden responder saldrá público en unos meses pero como han visto que afecta la pandemia a la maternidad y a estos cuidados no es una cosa que podemos responder todas y todos desde esta locura de estar tratando de dar conferencias por zoom y se aparecen los chamacos y dar clases que están que están recibiendo clases no sé allá si los niños niñas y niñas ya están en la escuela pero aquí apenas están empezando a ir a la escuela todo ha sido por todo ha sido virtual los cuidados que implica atenderlos desde casa las experiencias por ejemplo de muchas madres porque somos viejas pero seguimos siendo madres de vivir la pandemia en soledad durante algún tiempo de no poder ver a nuestros hijos o no poder ver a nuestros nietos durante meses o por ejemplo en mi caso el acostumbrarme a que como yo soy de hipertensa y de la tercera edad y por ende grupo vulnerable pues de repente mis hijos eran los que iban al mercado y nos traían las cosas a la casa nos dejaban la comida en casa entonces de repente el aprender a dejar que nos cuidaran en vez de ser quienes cuidábamos entonces hay muchas cosas desde distintos puntos de vista yo las y los invitaré a que posteriormente se unan a esto y compartan con nosotros porque las maternidades en pandemia han sido afectadas en todos en todos lados entonces vamos a ver qué tal sale esa apenas está empezando la última pieza de las que les voy a platicar se llama Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México y esta pieza surgió también de visitar el archivo de Ana Victoria Jiménez de ver los procesos de invisibilización que hay de las mujeres en el arte y de entrar de repente a librerías de arte y ves los libros que hay especialmente los grandotes que se supone que son del arte universal y casualmente no hay mujeres artistas si son nuevos a lo mejor ya incluyeron a Frida Kahlo o a una que otra y rara vez hay artistas latinoamericanos entonces esta doble invisibilización y la importancia de pues si no escriben de nosotros escribimos nosotros si no escriben de nosotras escribimos nosotras hacemos nuestros libros hacemos nuestros archivos y no podemos estarnos esperando a que venga alguien más a legitimarnos y que venga alguien más a hacer nuestra historia porque no lo van a hacer entonces yo ya me di cuenta de eso no va a venir nadie más a hacer nuestra historia más que nosotras ya después ya quizás se vaya integrando y siempre habrá muchas otras historias más que incluir a mí se me hace muy triste que generalmente lo que contemos por historia del arte es un porcentaje mínimo del trabajo artístico que se produce porque no nos vamos enterando lo que sucede en otros continentes porque no nos enteramos lo que queda fuera de la historia que solo queda un poquito en fin es un tema que me preocupa mucho entonces en esta archiva yo decidí meter a las que yo consideraba que eran artistas feministas en México y que no les daba miedo que las nombrara como tal porque hay mujeres que no se nombran como tal y quizá no quieren estar como es un archivo no hay problema porque si en algún momento les da susto pueden salir y si hay otras que quieran entrar pueden entrar fue un total de 71 artistas algunas de ellas con dos obras sé que me faltaron no soy investigadora no tengo buena memoria entonces de repente había artistas como Sara Minter que luego me acorté pero como es posible que no la haya yo incluido pero el proyecto es una incitación a que hagan sus propios archivos a que yo haga mis archivos y esa sea otra vez la verdad absoluta les comparto les comparto algunas de las obras ese es el formato del archivo lo pueden encontrar está en internet y por ejemplo son artistas a las que incluí que además han abierto espacios para otras artistas porque eso se me hace muy importante estamos todavía en la situación que empieza a haber más visibilidad de las artistas pero todavía tenemos que unirnos y organizarnos para abrir más espacios y hacerlo más visible entonces por ejemplo Liz Misterio tiene una revista con Evelyn Buenrostro Mesa que se llama Histeria es una revista digital y por convocatoria invitan a tratar distintos temas que tienen que ver con el feminismo y el transfeminismo y todo este tipo de temáticas entonces han abierto ellas ese espacio la pieza de ella es una pieza que salió a la calle con un vestido de 15 años y tenía estos milagritos de metal que se ponen aquí en las iglesias cuando se le quiere pedir algo al santo y ella intercambiaba con el público historias y se iban quedando con un pedacito del vestido hasta que se desintegró Lucero González abrió fotógrafa aquí con una foto de ella con su hija y luego ella con su hija también ya de madre adulta y una cosa muy interesante es que ella abrió el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas que ya tiene como 12 años también que es un museo virtual en el cual se reúne el trabajo de distintas creadoras mexicanas entonces es este mismo afán de abrirnos espacios cuando otras personas no nos las abren Ana Victoria Jiménez que les hablé del archivo está incluida su obra que tiene un trabajo muy importante sobre el trabajo doméstico que me parece fundamental y también me parece fundamental porque como ha sido generalmente una fotógrafa documental su trabajo personal no se toma en cuenta o no se toma en cuenta en espacios museísticos tampoco el de quienes han documentado nuestras historias en manifestaciones en distintos eventos feministas y yo creo que ese es un trabajo que también tendría que estar en los museos o Rodney Enciso que tiene junto con Nina Riaskov este sitio maravilloso que se llama Producciones y Milagros y donde sube todo lo que ellas han documentado del movimiento feminista desde los años 80 de los 80 a la fecha ellas han documentado constantemente y por ejemplo una imagen como esta se ha hecho viral y a mí se me hace importante que se sepa de quién es porque si no nos va a pasar un poco como en la edad media y el renacimiento que el trabajo de las mujeres quedaba muchas veces como en la parte de anónimo no este no supimos de quién era pues que generalmente era de una mujer y en ese sentido se me hace importante que muchas de las imágenes que son virales pues también se sepa que las hicieron mujeres que hay una diversidad de personas que están detrás de esta de esta producción también mucho trabajo colectivo que este se me hace interesante porque en ese momento esa era la única colectiva de artistas feministas que seguía trabajando en ese momento y de los de cinco años para acá ha explotado está lleno el país de colectivas haciendo trabajo artístico creo que tiene que ver con la marea verde que nos enviaron ustedes desde allá y que dio un gran impulso aquí creo que tiene que ver con las manifestaciones grandes que hemos tenido aquí feministas en las cuales lo artístico ha sido una parte fundamental de colectivas que se han abierto en otros mundos en otros países pero ahorita hay una cantidad de colectivas impresionante que no llevo ni la cuenta esa se tendrá que hacer otra historia de este momento tan importante y todo lo que ha surgido pero hasta 2012 que yo estaba haciendo esta pieza eran poquitas todavía y me da un gusto enorme que vaya cambiando tanto la pieza continuó cuando me fui a los dos lugares que les interesa menos el arte feminista según yo en ese momento que eran los encuentros feministas y a los museos de arte contemporáneo entonces me fui al encuentro nacional de feminista porque yo noto que el feminismo en general piensa de la cultura y del arte como lo que hacemos al final ya que nos cansamos de hablar de cosas serias y políticas y contundentes ya nos vamos a oír el rap feminista o la obra de teatro o la exposición y para mí el arte feminista es una parte fundamental del feminismo uno de los primeros carteles que hay en el archivo de Ana Victoria es de las primeras manifestaciones feministas que en México que fue en contra del mito de la madre y digo yo bueno ¿a dónde va uno a hacer una manifestación en contra de un mito? Especialmente en esa época que todo era la izquierda y la lucha de clases ¿a qué ministerio en qué ministerio te paras? Y desde el feminismo lo que se estaba planteando era un cambio cultural fundamental lo que queremos es cambiar la cultura queremos cambiar las leyes queremos cambiar los mitos queremos cambiar la manera en que vivimos y sentimos como nos educan queremos hacer un cambio cultural profundo creo yo entonces para mí era importante ir a hablar con las feministas y decirles pues miren aquí hay esta artista que está trabajando esto esto otro desde este punto de vista el trabajo artístico generalmente nos muestra no es en blanco y negro no es propaganda nos muestran matices eso puede ser muy enriquecedor para el movimiento entonces me fui a hablar con todas y hablaba así en las horas del descanso con ellas al día siguiente que ya no me hacían caso me colgué todos me los colgué todos y me me este y anduve caminando por todos lados para que lo vieran y el último día me puse afuera de donde era la plenaria o donde a fuerza tenían que pasar todas con esta información para que la vieran después me fui al MOAC al museo universitario de arte contemporáneo y en buen plan les di la plática les regalé libros porque no tenían libros de arte feminista en su biblioteca había uno nada más de un que se había presentado ahí se los habían dejado pero se los regalé les regalé varios libros les regalé la archiva en el plan de bueno en buena onda les vengo a decir que les falta todo esto y si como institución no lo pueden conseguir nosotras se los conseguimos entonces ya fui ya se los dejé ahí y después la parte final de la pieza fue que me fui a distintas universidades a hablar de esto de este proyecto hablar de los procesos de invisibilización y auto invisibilización que tenemos las artistas hablarles de la importancia de tener sus archivos de guardar sus historias personales de guardar su trabajo de lo importante que son sus historias aunque está ahorita en las universidades piensan que a lo mejor no vale la pena es importante lo que están haciendo guarden los documentos y así fue terminando la pieza hice la última ahora en pandemia que me invitaron la pieza a hacer la pieza a la cátedra Alfonso Reyes aquí en México en una universidad en Monterrey virtual también pero me invitaron y estaban en el mismo evento Judith Butler y ahí se me fue ahorita el nombre de de la teórica desde desde el arte y dije yo bueno pues ya pasamos esa etapa ya esto lo que yo estoy diciendo este discurso ya no es para romper sino que ya es parte de lo de lo principal ya entró al al mainstream esta plática entonces aquí se termina y fue la última vez que la que la presenté como tal podré seguir dando la conferencia pero ya no es parte de la pieza ahí se terminó ahorita me acuerdo del nombre bueno ya nada más les dejo mencionar mencionar hace rato de mi libro Intimidades o no que es el último proyecto o el más reciente espero que no es el último en el que he estado involucrada que es este libro que habla son textos míos desde que estaba en la escuela de arte desde que encontraba momentos en los que quería abandonar todo porque es tan difícil eso de ser artista en nuestros en nuestros países y siendo mujeres y en estas épocas y en todas en las que hablo de procesos creativos hablo de lo que era ser mamá con niños con niños chicos en fin es una compilación que hicieron Julián Tivilo y Caternira Bello y son diarios textos artículos del periódico porque escribí 20 años para el periódico y hablaba principalmente de de mujeres artistas y de performance hablo mucho de performance mucho de arte feminista y pues es un proyecto que se hizo con una a través de una campaña fondeadora y que en tiempos de pandemia se ha distribuido de manera personal aquí en México el libro el tiraje de mil libros ya casi se acaba porque la gente ha venido como no podemos hacer presentaciones y no se puede distribuir en librerías la gente ha venido a mi casa y se los firmo y se los entrego entonces ha sido muy bonito porque es una manera también de estar cerca del público cosa que se extraña cuando no se pueden hacer presentaciones y lo vamos a terminar con una sesión el 8 de octubre el 8 o el 16 de octubre en la cual vamos a invitar a todas las personas que lo han leído a que participen y hagamos un cierre es un cierre de libro que eso quizá no se acostumbra como yo estoy acostumbrada a que haya cierres de exposiciones pues vamos a hacer un cierre de libro que bueno aunque va a seguir circulando de manera digital es una manera también de tratar de entender que la primera edición ya se acabó o ya está a punto de acabarse y podemos hacer un cierre y podemos dialogar con quienes lo leyeron y quienes lo escribieron organizaron compilaron etcétera entonces bueno pues esto sería hasta donde llego yo ahora voy a ver si me puedo salir de 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 la pantalla y volver a donde estamos creo que ahí estamos ya me salí entonces pues tenemos ahí un rato para platicar me encanta que haya preguntas dudas cosas que no están de acuerdo lo que sea seguro así que si quieren abrir su micrófono o levantar la mano o hacer preguntas en el chat si es que no tienen micrófono también las puedo leer acá no hay mi cerebro está que arde morir si la verdad que no sé si si puedo si obvio Gaby nada millones millones de cosas bueno en principio un placer escucharte millones de cosas que has dicho que he ido anotando bueno mi nombre es Gabriel Manso yo soy docente de Malarro y al mismo tiempo tengo un taller sobre teorías del arte contemporáneo que doy en la Universidad Nacional de Mar del Plata en el que obviamente tomamos y trabajamos el tema del feminismo o sea que es un tema que en lo personal me toca y me interesa muchísimo has dicho un montón de cosas que obviamente las tendremos que reanalizar y una de las que de las preguntas que me vienen es ¿qué pensás frente a a voces como por ejemplo las de Abelina Lesper compatriota tuya cuando se opone tan radicalmente al feminismo o al arte feminista ¿no? o sea cuando yo trabajo el feminismo y mis alumnas digo porque el 99% son todas mujeres van a investigar el tema lo primero que sacan es porque aparece en internet algunos textos tremendamente fuertes vamos a decirlo de Abelina Lesper que va totalmente en contra del arte feminista ¿qué pensás frente a a su posición ¿qué pensás frente a esta situación que realmente me parece como muy dura ¿no? mira yo he estado hace 20 años tuve una columna periodística entonces sé lo que es escribir y a mí me parece una postura sin ninguna ética sin ningún entendimiento el tratar al arte así al tratar al arte así cuando eres una persona que está escribiendo y tu obligación no es criticar al arte sino acercar al público al arte entonces alguien cuyo objetivo es alejar al público del arte en países como los nuestros en los que por lo menos aquí hay pocas columnas que quedan hay poca información artística en los medios de comunicación la enseñanza artística en la primaria secundaria y esos niveles en general no es muy buena me parece un contrasentido que lo único que busca es atención a ella misma aparte de eso cualquiera que lea sus textos con mayor detenimiento puede ver lo poco fundamentados que están entonces creo que hay que analizarla viendo lo que escribe qué es lo que conoce y qué es lo que no conoce y está en contra de todo está en contra de todo y yo te lo creería si la selección que hace de pintoras y pintores fuera exquisita entonces diría bueno pues a ti no te gusta lo que hacemos desde este pero me estás diciendo estás defendiendo eso yo le diría dedícate a escribir de pintores grabadores de excelentes que los hay pero tampoco también les hace un despropósito cuando es tan desigual porque sus apreciaciones de la pintura tampoco son muy buenas entonces mira qué más te puedo decir en nuestro archivo que guardamos durante 25 años de todo lo que se publica de crítica aquí en México y guardamos todo porque entendimos Víctor y yo que nuestro objetivo no era no era decir esto es bueno o esto malo es la única que me han dado ganas de no poner lo guardamos de todas maneras lo guardamos porque nosotros sí tenemos un compromiso con el arte y con que se vean las distintas cosas que pasan pero pues yo invitaría a quienes leen esto que lean otras cosas porque pues es alguien que está en contra de la mayoría de las manifestaciones artísticas ahora ella piensa que mi tendedero son puros papelitos pues qué piensa que son puros papelitos yo supongo que nunca ha oído una plática nunca ha entendido de qué se trata nunca me ha preguntado de qué se trata yo durante los 20 años que escribí invariablemente hablaba con los artistas y las artistas porque cómo vas a hablar del trabajo de alguien si no le entiendes a la persona y a su contexto ¿no? entonces eso es lo que pienso te agradezco obviamente que te agradezco porque es algo que si bien yo lo puedo pensar está bueno sentirlo de tu voz y bueno y desde la fundamentación que estás planteando te agradezco un montón bueno mientras surge alguna otra pregunta te leo algunas cosas que están escribiendo acá en el chat dice Azul un placer escucharte Mónica gracias por venir Jazmín dice me quedé pensando es mucho para procesar un gusto escucharla Marisa qué belleza es muy hermoso ver tu generosidad para todos los artistas y personas a quienes decidiste prestar o manifestar tu obra el tendedero Susana dice muchas gracias Paula gracias Mónica increíble tu obra toda y bueno si hay alguna otra intervención pregunta así como hizo Gaby pueden abrir micrófono Celina yo quería hablar de la importancia del tendedero porque bueno tanto yo como amigas y bueno gente de mi entorno hemos llegado al punto de escrachar tal vez a relaciones o vínculos que han sido muy violentos y después de eso una se siente liberada pero a la vez también con miedo justamente porque no es una denuncia formal porque también hacer una denuncia formal conlleva recrear la historia un montón de veces y bueno un proceso que tal vez no está tan bueno y me parece muy importante el tendedero la verdad que la sensación de estar muy acompañada que sea todo colectivo anónimo me encantó eso quería aportar eso con el tendedero ha sido muy interesante últimamente porque están las jóvenes que lo han usado desde sus universidades de manera espontánea como denuncia porque no les hacen caso y por un lado un caso mínimo han tenido éxito con las autoridades que hagan algo al respecto muchas de ellas han sido violentadas tanto por compañeros como por las autoridades entonces a mí me preocupa mucho también ahora platicar y dialogar con ellas porque con qué estrategias se pueden seguir para que no no pase eso para que sus denuncias sí puedan llegar y que haya otro tipo de otro tipo de respuesta y para que se protejan cuando lo hacen porque las respuestas no siempre son muy agradables otra cosa que he notado que es muy interesante en Tuxtla Gutiérrez que hice yo hace varios años hicimos un tendedero y hace unos meses las jóvenes hicieron otros tendederos de denuncia empezando porque una maestra la habían una maestra que estaba haciendo su servicio social estudiante que estaba haciendo su servicio social doctora perdón doctora la asesinó a alguien ella ya había denunciado en la universidad que este tipo maestro la estaba acosando y luego la asesina y pues se armó se armó manifestaciones muy muy grandes entonces ha sido muy interesante el proceso porque las maestras que trabajan dentro de la universidad que habían hecho tendederos antes están tomando los materiales de las denuncias para cambiar los protocolos para que el protocolo de denuncia en la universidad realmente responda a lo que está pasando no nada más a lo que a alguien se le ocurrió que podía hacer entonces estoy viendo como estos distintos caminos y me encuentro en la disyuntiva de que de repente quien me invita a ser tendedero pues son las autoridades y entonces yo cómo me puedo presentar y hacer un vínculo aunque yo sepa que hay maestras que obviamente están comprometidas es cómo cómo planteo para hacer un vínculo y entonces de repente decir si es si es museo y me está invitando universitario y me está invitando a hacer el tendedero yo quiero trabajar con las estudiantes que han hecho tendederos yo no lo voy a hacer sin su sin su consejo pues por lo menos sin su consejo ¿no? entonces es muy interesante porque esto pues son tres años en lo que ha cambiado completamente ¿no? que ha cambiado la situación y las estrategias que se tienen que tomar entonces es una pieza que me sorprende mucho porque va cambiando ¿no? va alterándose y hay que aprenderle Es maravilloso escucharte esta reactivación ¿no? cómo se va reactivando la pieza y tu permeabilidad a oír ¿no? lo que va proponiendo en cada una de esas reactivaciones acá Soledad y después le damos paso a la pregunta de Andrea Soledad dice maravillosa Mónica un placer y un lujo me surgen mil preguntas entre ellas ¿cuál crees que es el lugar de la curaduría en las obras y el de las instituciones formadoras en arte como nosotros? te puedo decir lo que creo que debería ser y cómo me gusta a mí que sea porque también me han tocado muchas curadurías que alguien llega y dice pues hoy todos vamos a hacer trabajo sobre arte objeto no parte de salir a buscar lo que hay sino de se me ocurre que hagamos esto ¿no? entonces yo creo que ahí quienes son quienes se plantean como curadores o curadoras realmente tendrían que plantearse quizá como artistas artistas curadoras que están invitando a jugar pero no están haciendo un trabajo de diálogo profundo que tendría que haber con quien hace una curaduría te puedo decir que por ejemplo yo trabajo mucho con bueno con María Laura Rosa curó mi exposición en Walden Gallery y entonces es un diálogo es un diálogo a partir de alguien que conoce mi trabajo que conoce el contexto donde se va a presentar y que propone qué cosas podemos hacer incluso la parte de la reactivación de la de maternidades secuestradas fue parte de la exposición a mí se me hacía rarísimo yo no estoy acostumbrada a trabajar en galería entonces me hacía muy raro tener documentación de toda esa pieza en una galería se me hacía raro para la galería y se me hacía raro para el contexto pero a fin de cuentas el público que fue a ver el trabajo a la galería pues yo creo que era más bien el público que estaba interesada en estas cosas que el público de coleccionistas con Karen Cordero que hizo la curaduría de mi exposición grande pues fue maravilloso porque nos conocemos desde 1983 que participó en uno de los grupos de arte feminista que empezamos en esa época ella ha sido como la gran activista desde la historia del arte en México de cuestiones feministas si hoy tenemos un montón de historiadoras y curadoras y directoras de museos feministas en México es porque fueron alumnas de ella entonces a la hora de hacer una una curaduría ella pues es un diálogo constante las dos teníamos claro que nuestro objetivo era esto de que no fuera un fin sino un medio la exposición pero así como yo le proponía cosas ella me proponía entonces yo recuerdo que había una pieza que era de mis tiempos universitarios en la que se llama primero de diciembre que tiene recortes de esta manifestación que vieron la foto de Ana Victoria pero de una que tomó Víctor Lerma en esa misma época y está cosidita y tiene texto y yo la veía como una obra muy mal hecha así aquí como nosotros aquí entre artistas pues estaba mal hecha la obra estaba media destartalada por el tiempo estaban las ideas que iban por aquí por allá y yo así como pero es que a mí como artista me da un poco de pudor mostrarla y Karen me dice pues a ti te puede dar pudor pero esa obra marca hacia dónde se va a ir tu trabajo a lo largo de los años y entonces pues ya acepté y pues obviamente es una obra muy importante para esa exposición el catálogo de la exposición lo pueden bajar gratuito en la página del MOAC de mi exposición si lo quieren consultar y también había una pieza que es un performance que hacemos Víctor Lerma y yo que se llama Abrazos que nos invitaron una vez a ir a Israel a hacer un performance y nosotros trabajamos con nuestro contexto nos es muy difícil que nos inviten como a festival y en dos semanas haz algo que tenga que ver con un contexto que ni entiendes ni conoces pero queríamos ir a Israel evidentemente y a Rumanía fuimos también entonces dijimos vamos a hacer un gesto desde México le pedimos a nuestros amigos en Facebook que nos dijeran regálanos un abrazo que ha sido significativo para ti y en ese momento Víctor y yo estábamos tomando clases como cuentacuentos porque pensábamos que el cuentacuento puede ser una buena documentación para el performance una forma análoga de documentarla desde la acción desde la acción porque el cuentacuentos no te inventa algo sino que te lo va narrando y tú te haces la imagen en tu cabeza entonces a Israel nos fuimos a hacer esta performance en el cual yo leía el abrazo que nos habían regalado nuestros cuates en Facebook que muchas de mis piezas crecen en Facebook ¿no? y Víctor lo daba jalaba a alguien del público y le daba el abrazo y luego él narraba un abrazo y yo jalaba a alguien del público y lo daba esta es pieza prohibida en tiempos de pandemia ¿verdad? esa va a estar muy difícil quién sabe cuándo la vamos a volver a ver pero es una pieza muy conmovedora es una pieza muy emotiva te cuentan desde el abrazo de cuando llego a mi casa y mi hijita de dos años sale a saludarme hasta después del terremoto de 1985 llevaba yo dos semanas trabajando rescatando cadáveres y llegó mi novio y me dio un abrazo y me sacó de ese infierno hasta la que se le murió el papá y nunca lo abrazó hasta la que fue la mamá y la sacó de la... en fin son muy conmovedores ¿no? y es una pieza muy como decimos en México apapachá que viene del náhuep que es como el cariñito entonces a mí me entró mi pudor como artista de arte contemporáneo y le digo a Karen pues es que es una pieza medio cursi es de un cursi feminista que a mí me gusta mucho pero en un museo de arte contemporáneo ¿cómo metemos eso? va a ser como un toque eléctrico ahí fue la pieza más ocurrida yo primero no entendía cómo hacerla y había unas tenía yo unos cómplices que traían el gafete traían un gafete con la historia la leían y le daban el abrazo al público pues no el público se volvió loco ¿cómo te llega un desconocido y te abraza? ¿no? eso fue el día de la inauguración rápidamente cambiamos de estrategia con los chavos y chavas los jóvenes que hacen mediación en el museo que a mí se me hace fundamental la mediación para piezas como estas ¿no? entonces ellos me dijeron ¿sabes qué? lo que hemos estado haciendo con los grupos que paseamos por el museo es que los ponemos en grupo las historias de los abrazos estaban en estos gafetes se colgaban el gafete participaba quien quería entonces en el centro se ponía una persona que leía el abrazo y se lo daba alguien del círculo y esa persona se quedaba en medio leía el abrazo y se lo daba y entonces fue una pieza maravillosa porque fue realmente entender lo que es el performance no es ver la documentación sino es hacer el performance entonces fue una pieza que se reactivó muchísimas veces y que le daba un cierre muy bonito a la exposición en general entonces para mí eso es el trabajo tanto de la curaduría como de la mediación es entender estas maneras de cómo lo presentas al público y cómo haces que funcione entonces no sé qué más hermoso me parece que hay como mucho del diálogo y la escucha como para para entender de qué va sí Andrea hola Mónica gracias por esta charla gracias a Gaby también quería preguntarte por el tendedero y por los papeles del tendedero si los guardás si se guardan y si crees que es necesario sistematizarlos de alguna manera ahí algo comentaste sobre unas estadísticas si pensás que también es parte de la obra como hacer algo o activar algo a partir de lo que surge a mí no se me ocurrió hacerlo fue Mónica Benítez que es investigadora que trabaja con archivos de artistas les llama archivos colaterales porque como artistas usamos el archivo como parte de la obra pero no como un archivo en sí que se le pueda dar otro uso entonces ella documentó todo lo del MOAC lo de Argentina se documentó lo de Washington varios se han se han digitalizado y ella ha trabajado con ellos en algunos lugares me han pedido quedárselos porque en la universidad que se hizo lo van o el museo lo van a digitalizar o lo van a usar para las autoridades para presentárselo las de Estados Unidos por ejemplo ya se quedaron con todas las respuestas para exhibirlas entonces depende de cada comunidad cuando puedo yo los guardo y yo tengo muchos de ellos pero cuando la comunidad los necesita ellas se las quedan a veces tratamos de que se digitalicen pero a mí no me da la vida para hacer algo con esa información pero siempre se pone a disposición para quien la quiera usar bien gracias acá hicimos activamos hace unos años en 2017 que te escribimos para pedirte permiso no entendiendo también un poco cómo iba la obra e hicimos uno en otra institución y tenemos los papeles guardados materialmente pero nunca se nos ocurrió qué hacer con eso entonces está bueno escuchar esta respuesta para pensar qué hacemos con ese tendedero desarmar de entrada que quienes hacen los protocolos los vean sí no se nos había ocurrido estamos en instituciones tratando de armar protocolos y si bien no era un tendedero de denuncia era un tendedero de situaciones de incomodidad no se nos había ocurrido tenerlo como insumo para eso a mí apenas se me ocurrió porque lo hicieron en Tuxla a mí tampoco se me hubiera ocurrido acá aprovecho que Jazmín dice que están hablando en paralelo en un grupo de Whatsapp con su curso y dice que están como bueno cómo acercaste el tema un tema tan importante sin necesidad de nada más que los tendederos incluso rompiste la barrera del idioma y de la cultura sobre el sentido de pertenencia y la utilidad de esto para que las personas se sientan acompañadas no solas ¿cómo es la logística de todo esto? pregunta Jazmín y capaz que iba un poco en consonancia con esto que decía Andrea de no haber entendido en su momento de qué iba yo creo que de entrada todo esto pasa porque es una estructura que sigue la estructura que era básica para la organización en el feminismo setentero que era el pequeño grupo que era sentarnos a hablar cada una con su mismo espacio y al mismo tiempo y eras dueña de tu silencio o dueña de tu voz lo cual nos permitió a muchas aprender a oír y aprender a hablar esto como práctica lo tenían en la escuela de arte feminista como metodología para los talleres artísticos como metodología básica de trabajo entonces yo creo que se me quedó muy impregnado ahí porque es esto tienes tu mismo espacio el tendedero tienes tu mismo espacio y entonces a partir de hablar y de escuchar surge eso eso político que hablábamos de lo personal es político de ese hablar entendemos como una cuestión es social cuando yo allá trataba de averiguar porque yo siempre estaba muy interesada en educación entonces llegaba yo y les decía bueno yo le he ido a Freire y a Piaget y a Montessori y ustedes de dónde están sacando todas sus ideas de educación no me sabían decir era muy interesante porque ellas también estaban inventando una metodología lo que me llegaron a decir es que en China durante la revolución China se usó este pequeño grupo hacían pequeños grupos de amargura y entonces hablaba cada quien y de ahí se hizo una revolución yo creo que ese formato sea en grupo o sea en papelito es muy efectivo y funciona muy bien así la logística la manera en la que yo trabajo es muy variada porque depende si me invitan a una a una bienal o a un encuentro pues veo primero cómo son las condiciones yo digo yo lo que quiero es ir a dar un taller trabajar con artistas y activistas ahí tiene que haber un trabajo muy fuerte de quienes están organizando de los curadores curadoras de que realmente se pongan en contacto con el activismo y con las artistas interesadas porque si no no funciona ¿no? entonces se hace a partir de eso hay veces que me escriben y me dicen lo queremos hacer ¿podemos hacerlo? perfecto lo pueden hacer hay veces que les digo si quieren las asesoro hacemos un taller a distancia igual en 2017 ni se nos ocurría este hacemos un taller a distancia platicamos mucho es el afinar cuál es la pregunta cuál es la pregunta y cómo escribirla para que la respuesta sea una narración y no sea te acosaron de chiquitas sí que pasó es como entender ese tipo de cuestiones en Japón fue bien interesante porque la cuestión del idioma es tan importante que se tardaron cuatro horas definiendo la pregunta y cambiando las palabras para que diera el significado específico que ellas querían que diera se hace eso y yo generalmente les cuento la historia del tendedero les digo los problemas que un poco lo que hice ahorita pero más amplio les cuento los problemas que he visto los hacia dónde ha crecido las cosas que se pueden hacer y básicamente de ahí se construye el tendedero que cada quien quiere hacer pero muchos han surgido de manera completamente espontánea entonces eso también para mí es parte de la historia del tendedero ya no de mi pieza como pieza sino del fenómeno el tendedero y lo que ha pasado ahí a partir de eso pero pues sí es muy sencillo les mando la hoja que se puede cortar el fotocopiar y cortar en cuatro y ya tenemos hecho para que sea fácil y barato hacer las los papelitos les digo porque usen si están en la calle usen un tendedero o algún distintivo para que la gente sepa que están haciendo algo y para que ustedes se puedan reconocer a la distancia porque siempre es peligroso estar en la calle entonces eso es el eso es el taller Bueno sí hermoso y creo que ya hay ganas acá de activar un tendedero veo caras escucho mensajes me llegan por el celu también así que nos encantaría seguir en contacto con vos Mónica porque bueno justamente creo que hay también como unas claves de esto que fuiste hablando desde el inicio de esta vinculación del arte con la vida y que esas preguntas tienen que ver con la vida misma con lo que nos va pasando y esto es digamos no seguir trabajando estas esferas de manera separada Nacho sí quiero hacer una intervención ahí me ven por un lado bueno felicitar a todo el equipo estoy que exploto de la emoción me encanta esta charla bueno las que venimos teniendo pero fundamentalmente esta me llenó de energía lo que también pienso es cómo cómo poder instalar la urgencia o sea la necesidad con la que nos surge que el mensaje se concrete que la sociedad tenga acceso a poder hacer lectura y hacerse cargo de que hay que cambiar con urgencia muchos comportamientos tóxicos y nocivos no solo para las mujeres sino para todo el conjunto y lo que me interesaba preguntar tenía que ver con justamente estas prácticas que rompen los protocolos y esa toxicidad de las instituciones cómo cómo cree que sería el mecanismo para que se le dé la importancia que tienen me acuerdo hace unos años atrás en las mismas jornadas de realizador a mí me tocó dar un taller de performance que es un término que en las instituciones muy reciente recién acá en Argentina en el 2015 se institucionalizó la primer bienal de performance este a nivel este macro en las instituciones educativas todavía es muy reciente el ingreso en las currículas de que se vea ese material y en ese mismo momento había un taller de pintura sobre tela este y el asido de gente se volcó hacia el taller de tela y éramos muy poquitos los que estábamos haciendo el taller de performance donde había muchas cuestiones que tenían que ver con la urgencia real temporal de lo que nos estaba ocurriendo como personas como artistas y bueno no sé si me maríe mucho en la pregunta pero a lo que iba era cómo hacer que desde lo institucional se pueda hacer lectura de la urgencia de nuevas prácticas estéticas de nuevas prácticas artísticas donde se ponga de manifiesto todo lo que hasta ahora la historia de la institución o de las artes por ser agentes tan punzantes que activan sobre necesidades tan tan sensibles se apoyen y no le pierdan el hilo digamos como que esas mínimas acciones no se pierdan en las instituciones sí pues es es complicado desde las instituciones si no hay personas adentro de las instituciones que están interesadas en hablar de estas cosas ¿no? yo creo que a los las les artistas jóvenes cuando cuando que por ejemplo en Argentina que están tan metidas las jóvenes en 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 la lucha y en la marea verde y en todo esto que el momento en que entiendan la relación del performance y el activismo que están haciendo en las calles les va a hacer un sentido muy diferente a si nada más es una cosa histórica o que parece en festivales ¿no? creo que si se cambia también lo que se considera arte desde los museos y desde las escuelas de arte si se plantea que hay estas otras posibilidades pueden ir encontrando porque está llena la calle están llenas las manifestaciones de de cosas que tienen que ver con con otros tipos de arte otros tipos de arte que que ni parecen arte una cosa que se me quedó siempre muy grabada de mi maestra de performance y de arte feminista y todo esto Suzanne Lacy en Los Ángeles es que ella decía el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea no puede ser lo que nos viene de desde la historia sino por esta urgencia precisamente por esta urgencia de 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 la vida no yo lo veo con muchas performanceras aquí Lorena Wilfer que dice es que yo no estoy haciendo arte político porque sea algo que está de moda y eso lo siento yo también lo estoy haciendo porque es una manera de es defensa personal yo no hago arte porque es algo que estoy pensando alejado es es mi vida y es defensa personal y son las herramientas que que tengo ¿no? entonces pues no sé a nivel institucional cada institución tendrá que ir abriéndose yo supongo que también es parte de que los, las y las alumnas alumnas, alumnes ya me hago bolas con tantas eh lo pidan lo exijan o lo busquen por su cuenta lo vayan buscando por su cuenta si les sirve ¿no? ahora también creo que puede haber arte muy politizado desde desde las formas más tradicionales de arte y muy urgente personalmente desde ese mismo punto de vista entonces yo no no diría que es un tipo de arte más que otro sin esa urgencia de hacer es que si no ¿para qué hacemos arte? ni nos pagan ni nos exponen ni digo por lo menos es mi experiencia casi toda la vida si no es para que sea algo que de veras nos importa pues ¿para qué? yo de aquí hasta ni bonito nos tratan nos tratan refiero por ser artistas generalmente ¿no? qué bien hay ahí una pregunta en el chat muy linda que dice Jesús Rodríguez ¿qué le devolvió su obra ¿qué te devolvió la obra a vos a nivel personal y como artista? el hacer estas experiencias supongo ¿no? hay todo es un crecimiento constante un aprendizaje constante un estar tratando de idear hacia donde hacia donde se van las piezas una sorpresa constante cuando hice el tendedero en 1978 evidentemente yo nunca tenía idea de que iba a reverberar o podía seguir o nada ¿no? me ha permitido contactarme con un montón de personas trabajar de manera en colaboración lo afectivo ha sido una parte primordial todo mi trabajo artístico me ha dado todo en ese sentido me levanto todos los días y comparto por Facebook alguna cosa y mis cuates me contestan mis amigas me contestan porque es parte de mi medio artístico ¿no? entonces mi comunidad es todo ¿no? si no es nada me voy muy contenta hoy después de esta charla pensaba en ayer con Mariela Escafati que nos contaba cómo su propuesta había cambiado y bueno decidir cambiar y tomar decisión ante la Bienal de Alemania que nos contaba después con Quequena que nos decía de buscar nuevos significados romper con lo establecido con lo que creemos que es con lo que nos han enseñado buscar nuevos significados y hoy me voy con esto de crear nuestros archivos bueno no estamos bueno a crearlos a hacerlo a mover y también a trabajar colectivamente me parece cosas importantes para tenerlas en cuenta como realizadores de arte así que bueno muchas gracias muchas gracias bueno no queremos robarte más tiempo Mónica habíamos planteado una hora y media ya nos estás regalando más tiempo y me imagino que tal vez ya es hora de almorzar inclusive por allá así que nada estamos veo las caras de quienes tienen sus cámaras prendidas pero intuyo también quienes no que estamos con una sonrisa felices motivadas motivades y esto con ganas de activar como decía como decía Nacho como esa esa efervescencia que da que contagias así que te agradecemos muchísimo esta charla como hemos venido haciendo vamos a darle un aplauso a Mónica yo les agradezco y si quieren que trabajemos más adelante un tandedero o cualquier cosa que las asesore con todísimo gusto para mí el poder platicar así es un regalo enorme entonces yo les agradezco a ustedes muchísimas gracias si sin duda claramente vamos a contactarte muchas gracias Mónica muchas gracias a todos y a todas porque acá veo estudiantes de ahora estudiantes de antes ex alumnos de la escuela y ex alumnas y docentes de otras instituciones y de nuestra institución así que estoy recontenta estamos todos muy felices muy felices gracias Mónica y por supuesto que seguimos en contacto nos vemos nos vemos y mañana continuamos con el último día así que invitades todes a participar ya del cierre de las jornadas así que muchas gracias y que tengan buenas tardes gracias nos vemos chao gracias chao muchas gracias gracias chao gracias chao